¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación? La rehabilitación es multidisciplinaria en el mundo ya, eso no tiene vuelta atrás y por lo tanto el juntar y trabajar en este tipo de encuentros que entiendo es un gran esfuerzo económico es de tremenda importancia para nuestro país y para nuestros profesionales. ¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación? ¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación y Rehabilitación? ¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación? ¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación? ¿Qué es el evento de la Rehabilitación y Rehabilitación y Rehabilitación? De mucha calidad, por lo tanto es necesario que esté disponible para los usuarios del Uruguay, para los niños del Uruguay.